hola a todos chavales aquí mi churra 1970 comentado no gameplay estamos en ar con un amiguete aquí os presento a cuarzo es el que me regalo el arco buenas y está igual de chalao que yo de momento es el que me enseñara cómo va el juego este y como es culpa suya que me lo regalo pues hemos empezado en un servidor pvp has dicho sí o sea este es como el minecraft pero en bestia a los burros sí sí de momento de momento me he hecho o sea mira voy a subir que me subo ahora la vida o el mele si ya te ha subido vida me voy repartiendo al menos los primeros 5 puntos entre vida y mele tengo 17 puntos de engram y no sé si cogerme ya la ropa o algo para no tener frío no la ropa la ropa básica vale esto y esto y este desbloqueado es que llevo como unos llevamos como unos 10 minutos no intentando entrar en el servidor sí al menos yo vale me quedan estos son guantes sí y botas y el gorrito va qué cojones ya iré a todo de la molla y bueno pues hemos salido aquí y nos muero con la de carga o qué ahí tienes un poquito de fibra sólo tienes 200 de fibra ahí ah vale con los brazos que te has puesto pues claro yo me echo un popeye es que me encanta es un popeye con los brazuelos y tal lo que ves que no le podía poner gorrita de marinero se la pondré después bueno pues para dónde vamos ahora yo soy topado guantío pues a ver vamos a buscar un sitio más o menos bueno que no hayan bichos chungos aquí acerca de la playa no suelen venir bichos complicados lagazo estoy entrando en el maravilloso mundo del gato vale por aquí no vamos a entrar que hay muchos pinchos vamos a cruzar la playa y vamos para allá ahí no hay no suele mucha gente para hacer un pequeño recinto hacernos armas y lo mato lo mato cargatelo no te va a atacar como gorre hijo de puta baila por él da igual ah bueno que vamos por aquí sí sí vamos a cruzar igualmente había un tiburón por aquí procura evitarlo estamos en aguas poco profundas ya pero es una que decide que no se ponen tiburones ah vale nadando de espalda es que pero te veo el ojete es que me es que soy sea el tengo fisonomía michael holt cuando el david hassenford vale este que iba la playa nunca tenía dominales por lo mismo vale entre eso y el ego vale vale este que estaba casas como haya alguien nos va a frugir ya veras ya veras bueno antes lo frugiremos nosotros a ver bueno estoy acostumbrado a morir en este juego tu supervivencia de cinco minutos me sorprendió como se puede matar morir cinco o seis veces se debe haber llamado el manco de los cojones de esa esa tortuga inofensiva y que está ahí nadando si ni se te ocurra pegarle todavía ya 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 me lo imaginaste a nivel 1 y eso lo he aprendido a la fuerza esto es una piraña no es un no eso es como si fuera un salmonete es un coel cojones un coel pues no lo sé solo sé que se coma madre mía bueno a ver primero necesitamos hacernos una plataforma ropa lanzas y asco así que a pillar fibra de los matorrales a saco madera la r no la cupe la r amar berri pinto berri steam berri narco berri narco berri narco berri narco berri me estás dando muy poca fibra ya pues es raro este servidor se supone que es por dios a ver es es bueno empezar con un servidor un poco trucaillo porque mayormente por el vídeo que haces en youtube que si tienes que ir a paso tortuga como en los servidores oficiales puedes llegar a morrerte y mucho ¿Ahora que no es como un máquina que tienes que estar dando? Es un mítico de nivel Con una vez que pulses la E ya está no es como un máquina que le tienes que estar dando yo lo hago por el lag por el maravilloso mundo de él ¿sabes? Yo voy dando y creo que mi teclado ya no se lee la letra E Yo estoy pegando un pistas por ahí Acabo de ver volar una piedra Ah, vale, te has puesto a picar. Pero si te da ochenta y pico de piedra. Ya, pero queremos hacer cosillas, ¿no? Una plataforma, esas cosas. Aparte que necesitamos flint, ¿vale? Que es otra cosa que sueltan las ciedras y es para hacer las puntas de las lanzas. Sí, sí, sí. Me dio a picar también. Hombre, se talía bien. Vale, vale. Me dio a picar. Procura tener siempre en el inventario lo básico, que es pico, hacha, lanzas y... Claro, me queda otro más. ¿Cómo me digas? Ahora, tío, yo estoy aquí lleno de... No, con uno te vas a... Porque cuando se rompe el pico, luego lo reparas. O sea, no se van... No sé, pero ¿qué quieres que haga? ¿Se le da dos veces o tres? Pues que nada, hombre. Eso se hace con... Con nada. Vale. Tengo setenta de flint, ocho de stone. Vale, yo ya tengo... Ah, también tenemos antorchas. Yo he hecho una. Pues yo... Te tapas toda la mano con la cara. Guau. Sí, sí, es que mi mano... ¡Tienes años X! Ah, no. Lo parecía así, tío. Parecía ser Mazinger Z, tío. La voluntad y el terror no se puede dominar. Dios mío. Oye, hay un pollo que nos está mirando mal. Ese pollo es de mala familia. Yo lo pegaría. Sí, pero es que ahora, a mi velocidad extrema, de un paso por minuto, yo creo que... Con lacha o de pico con lacha, ¿no? O a puños. Yo me lo cargo, hostias. ¡Mira! ¡Hijo de puta! ¡Ven aquí! ¡No corras, que no puedo correr! ¡Ven aquí, te he dicho! ¡Hijo de puta! ¡Me cago en que suelto piedras, eh! ¿No le puedo meter una pedra en la cabeza? Mira, tío. Falta ponerle música épica. ¡Hijo de puta! ¡No! Se ha ido. Espérate, que no pongo el atuendo de obrero. Me falta el botijo. Dios. Es verme ahora, ¿eh? Sí, sí, sí. Uy, barriga celeste. Ahí está. Tengo el atuendo... Encima no puedo ni moverme, ¿eh? Del peso que tengo encima. El atuendo obrero español. Imagínatelo con rojo chillón, ¿vale? A ver, craftable. Ya me puedo hacer esto. Me voy a hacer esto. Es verdad que no me lo he hecho, ¿eh? Y tengo que hacer... No me llega pa' los guantes... Ni pa' las botas. Claro, me falta piel. Bien, ahora matamos. Ahora vamos a matar cosas. Inventores, inventores. Pues yo me voy a poner la bola. Encarezo, encarezo. Pues espérate, ahora vas a flipar. Tío, que parece el popillo de verdad. Fíjate. Te vas a encontrar con el Mario... Mario... El más... Jajajajaja. El más hombre de cowboy. Soy un cowboy auténtico. Tengo los huevos destrozados de montar a caballo. Y las manos hipertrofiadas en las muñecas de tanto pelármela en los desiertos. Ahí está. ¡Ay! Dios mío. Vale, ahora me subo el heal. Estamina, ¿no? Estamina es cansancio. O sea, a lo mejor interesa. A ver, me he subido la lanza, pero no me he hecho ninguna. Estoy tonto. Oh, me puedo hacer un slingshot, que es un tirachinas. ¿Sirve para algo? Para aturdir bichos para adiestrarlos. O sea, me imagino lanzándole a un T-Rex piedros en los ojos. Yo he visto gente aturdir a un T-Rex entre cinco tíos y solo con tirachinas. ¡Joder! Eso sí, se tiraron un rato largo, ¿eh? Cortaron el piso unas cuantas veces. Hasta aburrir. Bueno, me puedo hacer el suelo. Puedo hacer suelo, puertas... ¿Y qué más? ¿Qué hago? Pues hay que hacer... No, pero no vamos a hacer los suelos de tela todavía. Vamos a pillar un bicho. ¿De tela? ¿De tela? Sí, sí. Son de tach. Son de esto, de paja. Claro, bueno, yo lo llamo de tela porque es lo más cutre. Vale. Pues entonces me hago la caja. Para poder guardar cosas, ¿no? Sí, podemos buscar un escondite para la caja. Hay que buscar un sitio donde no... Aquí, aquí, aquí. Me quedan cuatro puntos. Esto lo tengo aprendido ya. Bueno, voy a prender esto. Vamos a buscar un escondite porque aquí las cosas hay que esconderlas. Te juego... Otra cosa no. Voy a prender la cama. Eso interesa. Porque si mueres, en vez de aparecer en la guinta boya del mapa, pues apareces en la cama. Ah, mira, puedo hacer una lanza ya. Ah, la lanza se puede lanzar, ¿eh? Válgame la redundancia. Es la lanza que lanza. Vale. Le tengo lanza. Le tengo lanza. Cusco, Cusco, Cusco. Seré más fuerte que un rillo bravo. Dios. Mira, ven por aquí. En vez de mulán, soy un mulón, como soy hombre. Mulán. Estoy por tirar cosas, tío. Me cago en la puta. Estás con la velocidad que nos caracteriza. ¿Cómo es que te he perdido? Es que estoy mirando de tirar cosas. Ah, vale. Piedra y madera, mayormente. O sea, si en este servidor se das una patada o una. Sí, eso nos va a interesar luego para hacer armaduras chulas. Digamos que en este... Ah, bueno, vamos a ver. Jajaja. Mira, aquí hay un escondite que solo yo en los servidores escondo de cositas. Aunque no es bueno que lo diga, pero bueno. Oye, como está el trasto este, ¿no? Pues aquí, bajo el agua. Pues aquí, por el suelo. Toma, te has cagado en el agua, tío. ¡Qué guarro! ¡Ah, hijo de puta! Me has pinchado. Rollo skin, linchamiento. Focus al trilobite. ¿Qué pega? No, yo aquí le he dado a trilobite. Vale, me voy para arriba antes de ahogarme. Vale, ya está. Vale, ¿y ahora qué? ¡Ah! El cuerpo. Coño, hay una puta lucha. Me ahogo. Me ahogo. Estoy ahogando, creo. Vale. Los cuerpos hay que luego sacarle las cosillas. Vale. Sí, ya. Vale. Pero es que si no llevamos peso, mejor, ¿no? Así que estemos en la zona que queremos ir. Vale, hay que buscar las cosillas de la chula. Mira, este Tortuga es de nivel poco y menos. O sea, le vamos a coser a lanzazo. ¿Le metemos? Sí. ¡Ah! ¡Toma! ¡Muere, Tortuga! Bueno, no se dan con el troche, ¿no? No, no. Me ha dado una guaya, gracias. ¡Hola, tío! ¡Hala, tío! ¡Hala, tío! ¡Listo! Vale. Y ahora con el lacha, pues le meto un pasaje, es el Loto. ¡Toma, Loto! ¡Toma, Loto! ¡Raumit ha desaparecido! Yo le quiero meter con la lacha, pon la cabeza. ¡Que te meto con la hoguera! ¡Paca! ¡Paca que vas a flipar! ¡Para que me hagas las cejas! ¡Hierda! ¡Hierda! Mola la música épica por intentar matar un puto Trilovite, tío. ¿A que sí? Bueno, ¿dónde estás? Para no verme. ¡Aquí! Bueno, a ver. Necesitamos un sitio escondite. Sí, sí, sí. Vamos a ver que valga la pena. Lo que pasa es que por aquí hay muchas casas. Eso no interesa. ¡Tantas, Luis! ¡Vamos a ver! Vale, creo que sé dónde podemos ir. ¿Vale? Vamos a patear un poquito, playa para arriba. Vale, te vuelto a perder. ¡No, coño! ¡Vale! Vea, pues vamos a patear ya para arriba. ¡Lala, lala, chico! ¡No! Porque hay que buscar la casa, eh. No es por nada, la acabo de ver. Ya, no, pero vamos un poco más para arriba de esa casa. ¿Ves estas casas, estas maderotas que están ennegrecitas? Estos son una casa que han reventado. Y solamente quedan los cimientos. Se llamaba Ismael. Pobre Ismael. Sí, sí, ¿no? ¿Dónde vas, submarinista? ¿Te he visto meterte en el agua? Eh, no. Yo te he visto desaparecer y me acabo de cagar. Mira, hay un yordo. Un yordo. Vale, pues creo que acabo de entrar en el maravilloso mundo del lag. Vale, ahí estás. Yo voy con la antorcha en la mano. Ah, por ahí va. Por ahí va. Escalera, esta escalera. Uy, hay gente conectada adentro. A ver. Oye, tengo como hambre o algo así. Ah, sí, porque hay que comer. Las vallas que has pillado de los matorrales, eso es comida. Te los pones en las barras de número y... No, no es eso. Es que no se vea como cojones subiendo. ¿Cómo has entrado? Ah, por las escaleras estas que hay aquí. No ha entrado, he subido. Ah, vale. Vale. Anda, que esta gente pone las puertas bien, ¿no? La veo un poco de centrada. Un poquito. Le han entrado los nervios por ser la primera vez. Sí, ¿no? Del palo. Vamos a poner de tal forma que nadie entre. Veo una tortuga adentro, con un corazoncito. Dios mío. Bueno, a ver. Las Tintoverries. Las Tintoverries. ¿No tienes tuve con la Berries para hacer un Calimucho Berries? No, va a ser que no. Tómate las Narcoverries que vas a flipar. No, gracias. Lo hice la primera vez. Pero no vi que hubiera que hiciera nada raro. Oye, ¿cómo es que no vemos a hijoputas predators ni coñas cesas? Porque eso está... Cuando más te adentras a la isla, los bichos son más gordos. Sí, claro. Tú ya viste mi vídeo, ¿no? O sea... Pues estabas un poco en la zona céntrica. O sea, estabas en la parte de playa que tiraba para un río. Y ahí sí que hay bichos. Vale. 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 ¡Córrele! ¡Ahí va! ¡Va, ahí! ¡Pollo! No tengo la narca. Mira, aquí hay un grupo de piedras que si no está ocupado, se puede hacer una casita ahí escondida. He subido el nivel solamente por correr. ¡Vola! Vale, me estoy comprando las cosas de un triglobite. Vale, a ver. ¿Aquí? Eh, no me da gala, tío. Lo estoy haciendo con la hacha. Tienes que darle con la lanza a los triglobites. Una vez han muerto. Ah, vale. Sí. ¡Me ha dado aceite! Ya ves. Ah, puedes lubricar tú, me lo escudo esto. Sí, me lubricaré cuando vea un T-Rex. Me pondré en pompa y lo usaré de lubricante. Ahí está. Veo, me está pillando la actitud, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, a ver. ¡Uy! Mira, se ha puesto en pompa. Trae el lubricante. Mira, mira, en posición. Bueno, vamos. Estoy pensado. Oye, yo juraría que estamos al lado de donde hemos salido antes o algo muy parecido. Bueno, estamos en playa. Pasa que estamos subiendo un poco más para arriba. Pasa que volve ahí con su supervelocidad. Estoy haciéndome lanzas a mansalva. ¿Te has visto lo que hay por ahí? Mira, mira, mira. Lo que tiene este servidor, que como puedes hacer materiales aquí y subir el nivel en cinco segundos, como quien dice, es que luego, si vas con gente, te montas fortalezas que lo flipas. Sí, sí, ya lo veo. Por cierto, ¿dónde estás? Por ahí. Detrás, detrás del pedrasco que has dejado detrás. ¿Por qué no podemos moverme? Cuando fabricas vas lento. Uy, uy. Ahí estás. Te sigo. Bueno, ¿a dónde vamos, tío? Que al final se va a hacer un vídeo de tres horas y no habremos hecho nada. Hay que subir... Hay un poco más para arriba de esta fortaleza de pinchos. No muele. Vamos corriendo, así vamos más deprisa y no... Y no alargamos. Me voy a poner más comida, tío. ¿Aún tengo tinto berries? No, yo ya no tengo tinto berries. Es que tienes varias de todo. Tengo amar berries. Amar berries. Yo me acabo de dejar a 45 amar... Aquí tienes sobredosis, ¿no? 20 amar berries me acabo de comer. Vais bien las cagaderas, chaval. Para eso hay poquitos los personajes de este juego se van cagando cada uno, tío. Sí, tío. Sí, tío. Sí, tío. Sí, tío. Eh... A ver, corre, 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 corre. ¿Me sigue? ¿Cómo estás? No te veo. Aquí en la play. Aquí en la play. Claro. Me acabo de faltando por ahí. A corres. It's so funny. Ahí hay un espejo sabor y un chulo, mira a ver, en este huequecito vamos a hacer el campamento. Pollo, pollo, el pollo más colocante. Aquí. Vale, pues ahora necesitamos madera, tach, masaco y piedra. Necesitamos hacer un baúl de piedra. Decías que podías hacerlo, ¿no? De madera. Azul, ¿no? De piedra. Pero antes que me coja, voy a coger uno más de melena. Vale, tengo como una fiolera de ciento y pico. De piedra no puede. No, no, baúles normalmente hay de madera. Los hay más grandes, más pequeños, pero son de madera. Y ahora hay la plataforma, las paredes, el marco de la puerta, los techos, el saco de dormir, el saco de dormir lo necesitamos por si morimos. Si, ya sabes dormir lo he hecho uno, pero yo quiero prenderme la cama, que ya sé que es la que no... Siempre lo he hecho. ¡Mierda! Necesito ocho puntos y me quedo con seis. ¡Argh! Me ha caído durante la vez. Me ha caído durante la vez. Este no sé que como es el que me hará hacer. Vale. Vamos a ver si es. Vale. Te voy a hacer tirachina, toma por el culo. El tirachina se interesa. Vale, ahora porque no puedo moverme, porque estoy petado de cosas. a reventar voy a hacerme un campfire voy a poner comida joder me faltan piedras bueno, se va por piedras y no puedo moverme si, es que estamos un poco sobrecargados yo por lo menos me diste la misma situación vale, vale, vale vale afuera, vale afuera quito las cositas esta por aqui ah, ya puedo moverme vale, donde esta? si, del pollo que cojones es chitin? chitin es cuando nos hemos te has cargado al trilobite pues eso es lo que suelta y va bien para hacer una armadura medianamente buena vale chiringue montado por el lado que más cositas no puedo moverme tío jajaja que cosas tienes aqui o que hay un pollo muerto que nadie ha estado estantado eh, yo antes me he cargado pero lo que hay de guasarlo de esas cosas a ver, coge estas cosas y... haz un campamento de fuego o algo para que pueda poner la carne voy a hacer una caja de estas si me llega para la caja no no debes hacer una... jajajaja no tengo miedito a ver no quiero verte comer no quiero verte comer jajajaja parece que esta haciendo algo raro tío eh, pues si un poquito vale vale estoy haciendo las paredes el marco de la puerta vale para ir guardando cosas que tal una caja para que pueda dejar toda la mierda que tengo pues si haces dos mejor vamos a hacer como la casa del obrero ¿sabes? aquí tengo botas vale ya no soy un sin techos voy a hacerlo Inventor items aquí vale las pongo a si mismo eh... ponla aquí dentro el chiringuito que estoy montando no puedo moverme vale, pásamela vale no en el inventario si ves ahí en Wayne vale ahí está el balance de eso que puedes cargar y no ya 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 ves quitándote cosas hasta que puedas cargar cuando está por medio por debajo del límite pues entonces podrás por dentro vale las cajas las cajas cuantas has hecho ah ah no puedo moverme tío no veo te de luz te de luz te de luz como siempre jajaja por el otro lado pero bueno jajaja jajaja espera que voy poquito a poquito no si no puedo moverme ah que... a ver donde puedo poner la puta jajaja vale me voy quitando cosas de encima esto me lo quito ajajaja esto lo quito ya pillaremos más esto lo quito ahora si y la caja que acabo de poner no la has puesto todavía ahora la pongo yo si no la has pasado aquí 6 ti 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 aquí una uy lo que se ha puesto que en casita lo desmuelve tío ah ahora sale la puta caja claro porque las estoy poniendo yo no pero es que yo tenía una que le estaba poniendo no la estaba poniendo no a ver a ver las mejor berris 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 estos el pico el pico el metal también lo guardamos aquí eh perlas las 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 flint flint carne podrida para para los marcos no no has acojonado oye y se puede hacer fogatas aquí dentro oye esto lo hemos hecho como muy pequeño no eh digamos que esto es para para pillones material para hacer la casa de la pepina vale 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 oye lo hago de un cuchillo por hacerlo de algo si 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 vale a saco paco vale pues todo lo que nos sobra que nos hace cargar y no movernos por ahora metiéndolo adentro mas queda para que no se parezca semillas de saborot eso interés vale y sorprendentemente si puedes hacer fogatas dentro de las casas y sin que estas prendan ni hagan fuego es una cosa sorprendente y me lo se puede hacer jajajajajajajajajaja si si y sobre todo dentro de casas de paja osea eso dice pero esto como es posible pues es posible Tengo un asiento para Parasaurolophus, o sea para un Parasaurolophus Sí, es el dinosaurio del tupé, ese que no tengo un control Bueno, es el dinosaurio Que supongo que nos harán falta después Yo estoy subiendo ya Touch Vale, y ahora voy a hacer la fogata Necesito que guardes más cosas que tengo yo encima y no me dejan volerme Oye, las piedras rompemos las de un poquito más lejos, ¿no? Sí, es cierto, lo que pasa es que voy a hacer un par de piedras A ver si puedo moverme Eh, no puedo moverme, ¿cómo es posible que nada ya estés aquí? Bueno Tampoco, eso tengo Ahora Vale 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 Ya estoy de haber jodido de peso Vale Creo que nos vamos a centrar en cazar bichos Porque si nos vamos a construir aquí a la mínima Vale, todo para esto Ya, ahí voy de puta pena Ya está, ya está Ya está Ya está A ver el papa que viene A ver el papa que viene Pásame, tíralo todo al suelo que lo puedo A ver Pásame la mitad Que en tirar cosas me quedo de una por ahora Ahí está Vale Ahí está Vale Y esta, muy bien Ya está, ya está Ya lo dejo todo aquí Y ahora vamos a pillarnos un bicharraco chuli ¿Bicharraco chuli? Qué miedo me das Un diplodocus Ah Porque un diplodocus es una mula de carga Osea Te carga una burrada En un plis plas Y para empezar con dos recemas Qué bien, maldito Me ha salido Este está lleno ya, tío Ya Ahora luego lo salimos todo de ahí Bueno, vamos a buscar un diplodocus A ver Diplodocus No hay un diplodocus Diplodocus Tenemos que subir de nivel Así que vamos a matar primeros bichitos Seguro que no quieres hacer un campamento Y... Hombre, este es... Este servidor es pepino Osea... Bueno, sí que es un poco Esto Y esto A ver Lo voy a comprar Es que necesito subir yo un nivel un poquito Para poder hacer las cosas de madera Ahora Bueno, bueno Vale, ya puedo hacer los cimientos de madera Vale Me siento muy orgullosa de ti Aquí sí Si Si... Ah... Dejame coger Dejame coger las cosas Dejame coger las cosas Dejame coger las cosas la puedo moverme jajajaja me parece que esto no lleva mucho futuro a ver tengo madera, vale si ya lo tengo todo papi vale ya puedo probar ahi esta ahora le meto aquí un huevazo de madera y le meto carne cari no, lo delucio va a cocinar con mis cojones ehh bueno, el pasaje es el de bandolet eh Tengo puntos ya de habilidad para subir. Me voy a subir un poquito la estamina, ¿te parece? Si, estamina, fuerza y vida es lo que te explico. Vale, ahora que más aprendo. A ver, habíamos dicho que tengo solo 8 puntos, tío. Es que te he dicho de pillar bichos para subir rápido de nivel. Si subimos rápido de nivel, podemos acceder a más cosas para construir. Claro, como tengo... Los niveles me los dejo para luego. Si eso nos paremos a matar bichos para subir un poquito. Vale, voy a dejar cosas. Deja carne encima. Mira, aquí... ¿Ves? Ahora estás cocinando carnecilla. Sí, lo sé. ¡Carnecilla! ¡Oh! Voy a dejar toda la fibra. Tengo 200 de fibra aquí. Bueno, si la fibra tengo que saltar la fibra, tu padre. Esto fuera, esto me sobra. Ahora vamos a cazar. Pues nada. Pues fíjate tú esa carne. Vale, yo con las vallas me sustento. Uy, me he metido la casa. Y vamos a buscar bichos. Por la orilla, porque no nos vamos a adentrar a la isla para que nos masacren. ¿Qué has tirado aquí? Ah, no. Es para quitar. Aquí he pillado... Aquí he pillado madera con mansalva o con pestañeos. Plaza en mano. Dicho que veamos. Dicho que masacramos. Vale, ¿dónde estás? Tío, te estoy buscando el rato. Yo no he visto el lag. Oye cojones, se te pierde vista. Es que es el maravilloso mundo del lag, ¿eh? ¿Sabes? Envuelve. Envuelve. Es como la fuerza. Envuelve. Estás caliente. Pues veas otoño. Ah, no puedo. No estoy listo para defecar todavía. Este nivel 6, vale. Este lo podemos masacrar. ¿Sí? ¡A poner! Yo por el lado, yo por el otro. Y pam, y pam. ¿Ahora qué? ¿Con lacha o con...? O la lanza misma. Era con lacha. Ya lo pido yo. A ver, otro mas, otro mas. Otro mas, va. Otro mas, va. Mira, esta parejita de aquí son los que de la montaña. Tú lo que te has mirado. Vale, los parasáureos. Los parasáureos. Y digo, sí, sí, sí. Pero pasa que... Si yo le miré al nivel, me iría a ostias con él ya directamente. Esa es correcta. Toma. Esa es correcta la lanza. Joder, como corre, cabrón. Sí, lo jodí. Vamos a ver que te queda buggear las piedras, que va. Mientras no nos abrastre a mitad de la isla... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué cabrón! ¡Corre, corre! Nos estaba tirando, pero parece que no. ¡Esto! ¡Para atrás, un carno, un carno! ¡Corre, que hay un carno! ¿Ah, sí? Sí. Está ahí, a tomar por culo. No, no, no. Pues vamos a este quizá, que es más para abajo. Coño, sé que has corrido. ¡Esto! El carno está allí, tío. Con migas en el suelo. Con migas en los narices. ¡Dale! ¡Mierda! Creía que se me ha quedado buggear las piedras. ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡Ah, ja, ja! ¡Esto es mío! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mi reino por hoy es el tigida! ¡Mierda! ¡No quedas sin la fe! ¡Las de las narices! Así puedo hacer muertes al andar. No. ¡No! ¡Ah! ¡Algo me está pegando! Yo iba a temblar el suelo otro rato. ¡Ah! ¡Ah! ¡Cojones! Hay una mierda de arañita que me está jodiendo. Sí, a mí me han dejado tiritando ya. Delicaliza total. Vale. ¡Buah! Me ha dejado ir. ¡No lo he escuchado! ¡Buah! A ver, es mensas. He perdido. Estoy corriendo hacia la playa como una puta. Vale, joder. Todavía el te había perdido mi vista. ¡Joder! ¡Bien! Vale. Me están llamando por otro lado. Ya, ya, ya. Típico. Típico. Mis fans y esas cosas. A ver, ¿qué había dicho que me querías? ¡A ver! ¿Me puedo hacer un arma ya, tío? ¡Oh! ¡Y una brújula! ¡Uy! 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 ¡Qué verdad! Me he quedado pillado. ¡Para que una brújula, tío! ¡Ah! Eso es bueno. Pues sí. Mira, este... Aunque con el mapa de ese servidor... me voy a hacer... me voy a hacer también... me voy a hacer también... Súbete... Súbete... al menos hasta el 8... for... fortitude. Sí. ...que es para... para que aguantes más las hostias. Vale. Ya tengo la cama, coño. Ya era hora. Vale. Ahora podré hacerme una cama. No. 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 Me voy a hacer también... No sé. Es que... Blue Destruction, ¿en serio? Primero hay que hacer... Este narcótico... Seguro que lo voy a necesitar. Sí. Para... para destaurar a los bichos se necesitan. Bueno. A ver. Empecemos. Vamos a hacer... una casica. Básica. Vale. Más que nada para empezar a guardar las cosas. Las camas. Que solamente se pueden poner dentro de... de cimientos. Armarios. O mortero. Vale. Voy a hacer el mortero también. Y me acabo de cavar. ¿Dónde está mi mierda? Mira. Ahí está mi mierda. ¿Dónde está mi mierda? Jajaja. Bueno. Pues a ver. Bueno. Yo estoy en la hoguera donde está. ¿Vale? Voy a hacer una plataforma de... con... 2x3. Vale. Ahí están las casas. Ahí, ahí. Esta será mi casa cuando me vaya yo. Vale. Hay aquí carne podrida, tío. ¿Por qué hay carne podrida? Ah. Pues... porque habremos tirado, ¿viste? Si se habían podido en el suelo, no sé. No, pero en la hoguera, tío. Ah, porque no la hemos recogido. La carne se pudre con el tipo. Ah, vale, vale. Si no se cuente. Pero la carne... Una vez cocinada no aguanta. No aguanta mucho. Minutos. Aunque tendría que aguantar, por Dios. O a ser la carne cruda que no ha llegado a cocinarse a tiempo. Ah, eso también funciona. Vale. Vale. Necesitaba una lanza. ¿Y qué me falta? Me falta madera. Lo había por aquí. No sé qué tal vez. No sé qué tal vez. No sé qué tal vez. Con la suerte que tenemos seguro que nos baja el carnotauro aquí a ver si nadie puede. Es irónico que un juego, o sea, un videojuego de supervivencia, por la mitad del juego te tires pencando, catalando y pitando piedra. O sea, el concepto de diversión, a lo mejor, no sé, no sé qué se pega. A mí me está gustando la puñeta esta. Vale. Vale. Te voy a dejar el chitín. No sé para qué cojones. No sé para qué cojones. El chitín para hacer armaduras. Aunque, bueno, aquí matas a un trilobite y te sale el chitín para hacerte una tienda de armaduras. O sea, que no es necesario que lo guardes favor. Vale. 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 Ahora, vale. Te voy a dejar. Te voy a dejar. Por favor. ¿Estás liando por ahí a pegarleñazos a algo? ¡Sii! Estoy haciendo esto, un nidito de amor. A ver si al menos esta. Hate la idea de que seguramente la próxima vez que entremos, los que hagamos algo. O sea, no te caricen mucho, pero bueno. Mola el mapa porque pone meh. Ah, vale. En craftables, a ver, para la cama que necesito. No estaba en la limpia. ¿Deces a la cama para craftear, tío? Me falta madera, touch, hide, joder, me falta de todo, papi. Vamos a Ikea. Sí, sí, a lo mejor este juego lo fabricó. Voy a dejarme una Sbreden Hensen con Sbreden Hoden. A ver, touch, arte chifero, ya te vi. Espera, eso no me ha volado. Ah, me falta más de madera y más de touch. Vale, vale. Madera, vela. Vale. Madera, madera. Joder, mi personaje parece que está haciendo el amarató. Tiene madera de equipo. Sí, está ahí. Vale, me falta piel, que no he cogido nada. Me faltan 41 de touch y 40 de piel. Bueno, a la que matemos a un bicho, desalará tropecintas de piel, poniéndose aquí. Esto es lo que tengo yo, joder, lo tengo yo, joder. Vale, ahora paredes y la touch de los árboles. Sí. Vale, vale, vale. Estoy pillando el rollito de esto ya. O sea, ahora vale. Me faltan 39 de touch y eso, si no recuerdo mal en un vídeo que vi, es cogiendo madera con el pico. Sí. Correcto. Matar animales en pasivo es muy cobarde, joder. Aquí se están, se van, se van hechando a palos ya. ¡Hala, tío! ¡Hasta ya! ¡La hostia! ¡Hala! Te servirá hasta, hasta cepa, este porro. Yo en, en, en dos árboles ya me he fabricado. ¿Me salen unas gotitas con sangre, cojones? Estás muriendo de sed, tienes que beber agua. Ah, vale. Voy a beber agua. Y es que usted está llamando a la gente a casa. Ah, que sí, ya voy. Eh... Ya voy, tranqui. ¡Llegando! ¡Estoy llegando! Y acaba de llegar mi familia también, así que si oís voces y tal... ¡Estoy grabando! ¡Jajaja! 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 Así lo sabe que estoy grabando. ¡Ya! ¡Ya puedo salir! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! Bueno, esto, los metachungos. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Son los españolitos. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Sí, sí, aquí hay los nombrecitos a las traes. ¿Podré saltar para hacer la cama? En principio, aquí ya lo puedes hacer, ¿eh? Sobre la base de madera que he puesto. Vale. Espérate que voy a poner aquí. Espérate que voy a poner aquí. No, mira, ya me puedo mover un poquito más. Un poquito más. ¡Bien! ¡Bien! Dirás, ¿por qué he hecho este pasillo tope de chulo? Pues la verdad, es porque me sobraba. Pero bueno, queda chupi guay. ¿Puedo poner una cama para tierra para mí? ¿O una hierra para tierra? ¿O una? Bueno, hay un truquito. Con una basta. Pero en principio hay que poner una cada uno. Pero se pueden poner una sobre otra. Porque no ocupan espacio, según parece. Va bien porque así el resto del espacio lo ocupas para... ¡Bien! Fast Travel, ¿qué cojones? Ah, vale. ¿Qué puedes hacerte de esto? O sea... Puedes hacer camas en distintos puntos de la isla y luego te teletransportas, por decirlo así. Y ahora si me mata, si alguien me mata, pues nazco aquí, ¿no? Exacto, pero si te teletransportas... ¿Verdad? Eso. Te teletransportas... La lengua... Sí, sí, te he entendido, te he entendido. Ahí está, esa es la actitud. Pues te teletransportas tú, el equipo no. O sea, pareces en calzoncillos... Y el equipo es donde te han matado, ¿verdad? Exacto. Ya, pues... Ya, pues... Por una parte me gustan más que en Minecraft porque no necesitas cajas de crafteo. Mesa de crafteo hay, pero ya eso es para armaduras pepinas. Hay una máquina que se llama Fabricator que va con gasolina y te hace las armaduras de metal. O sea, digamos que en este juego acabas con semiautomáticas, fusiles de froncoentilador, bazookas... Sí, sí, sí. He estado viendo vídeos, he estado viendo vídeos. O sea, es curioso cómo pasas de la... Si pones charcoal en vez de madera no hace lo mismo. ¿Eh? ¿No dura más el carbón que la madera? No, la... El carbón es el producto de las hogueras. O sea, es lo que... Ah, vale, vale, vale. O sea, ¿qué será? ¿Para hacer pólvora o algo? ¿Para hacer tintes, por ejemplo? Sí, te vas a pasar genial cuando pongas colorines en tu ropa. Sí. Y en la ropa de los demás. Sí, sí, andas más curioso. No sé por qué, pero creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Ah, tengo puntas para subir. A ver que me subo... Voy a subir el weight para poder cargar más cosas. Sí, eso sería una opción. Yo también tengo... Tengo 30 puntos para aplicar, tío. Ah, no. Esa es otra cosa. ¿Dónde pones los puntos? Voy a darle uno más a la cama. A la comida. Vale, este ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo. Tengo 37 puntos para aprender cosas, tío. Soy pro. Ahí está. Pues, a ver... Bueno, a ver, en principio el comienzo es un poco... Pasa un poco perdido, ¿sabes? Porque, claro, entre que buscas dónde ponerte y te vas a enterar de qué va la copla... Pues... Bueno, es lo que tienen todos los juegos. Pero ahora que ya estés establecido y haya... ¿Smile Crop Plot? ¿Qué cajones? ¿Qué es esto? ¿Esto es mía? ¿Smile Crop Plot? Bueno, yo voy a ir aprendiendo esto porque me imagino que para poder hacer las paredes y tal, de otros materiales, primero tienes que aprender las básicas. Exacto. O sea, pasas de la básica, vas escalando calafones, porque tiene una manera. Vale. Cierra las cintas... Aún le digo dos puntos y ya me da igual. Estoy mirándose la mano. Tiene una tablet en el antebrazo. Ahí está. ¡Ay, Dios mío! Bueno, pues, ¿qué tal si lo dejamos por aquí? Vale. Sí, lo dejamos por aquí más o menos. Esperemos que cuando volvamos la casa esté más o menos como la dejamos. Ahora me enseñarás cómo tengo que guardar el sitio y todo. Bueno, pues, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, que os ha gustado, que os ha gustado. Espero que os haya gustado, que os haya gustado, que os haya gustado, que os haya gustado, Y para ver más vídeos, suscríbanse a mi canal, que es vuestro canal. Ahora tienes que despedir tú. ¡Adiós! ¡Hasta luego, chavales! ¡Nos vemos en un nuevo gameplay! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!